¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días y tal como les prometí el día de hoy, vamos a hacer el pan otoñal, un pan delicioso preparado con tapa de dulce, tiene también fruta cristalizada, pasas, muy aromático, delicioso. Bueno, antes de empezar a trabajar, como siempre lo hacemos, rociamos nuestra mesa de trabajo, la cocina, por todos lados donde están las verduras con fuera moscas y así sabemos que vamos a cocinar con tranquilidad porque las moscas se alejan, recuerden que no tiene veneno, por lo tanto no mata las moscas sino que las aleja y otra cosa importante es biodegradable, así que pueden conseguirlos llamando al 24 43 11 27 y mantengan las moscas alejadas. Vamos con el premio del día y venimos con nuestro delicioso pancito. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios, llame al 908 00 2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios, una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala, recuerden 908 00 2020. Bueno, lo primero que voy a hacer es cernir los ingredientes secos, para eso voy a poner acá 4 tazas de harina, vean que fácil, le puse otoñal porque ustedes saben que son mis colores preferidos, los colores del otoño, me encantan cuando comienzan a caer esas hojas en naranjas, cafés divinas, y así es el color de este queque cuando lo partimos, además que ya ahorita, aunque en Costa Rica no tenemos otoño, pero sí para los que nos vengan en Estados Unidos, es un queque muy cálido, también especial para esta época, y además pueden ir reservando también la receta para Navidad. Muy bien, 4 tazas de harina, le dije, ¿verdad? Ahí estoy viendo mi forrito, una cucharadita de bicarbonato, así es que se me enreda el bicarbonato con el polvo de hornear, veanlo. Entonces ahí, como les conté el otro día, tengo un forrito. Voy a poner media cucharadita de polvo de hornear, entonces una de bicarbonato y media de polvo de hornear. Una cucharadita de canela. Aquí comenzamos con los aromas. Clavo de olor, media cucharadita. Revolvemos, importantísimo, ponerle sal, refisal, también media cucharadita. Para balancear los sabores, ¿verdad? Y la sal nos ayuda también a resaltar los sabores, sobre todo en una receta como esta, que tenemos, como les digo, estos aromas, ¿verdad? Entonces, vean, cernimos. Y aquí mismo vamos a mezclar en la harina, como yo les he enseñado, que me gusta poner la cáscara, el jengibre, todo en la harina. Entonces, como ven, aquí tengo una cucharada de cada uno. Tengo una cucharada de ralladura de cáscara de limón, una cucharada de jengibre fresco rallado, y una cucharada de semillas de anís. Entonces, esto lo vamos a poner aquí, con los ingredientes cernidos. ¡Mmm, qué rico! Si quieren, le pueden poner más semillas de anís. Es más, sentí tan rico el aroma, que le voy a poner una cucharada más. ¡Mira, sí! Mezclamos, y ya tenemos este primer paso listo. Ya con solo esta base, ustedes se pueden imaginar la delicia, ¿verdad? Voy a hacer de una vez una cosita. Aquí tengo la taza de frutas cristalizadas, y tengo la taza de pasas. Voy a hacer este truquito, para que las, al agregárselas a la masa, no se vayan para el fondo, sino que queden bien mezcladas. Es importante ponerles un poquito de harina. Entonces, de esta misma mezcla, me voy a robar una cucharada para cada una. Y ahora revolvemos. Porque de todas maneras, esto lo agregamos hasta el final. Hace días, no hacemos ni queques, ni panes con frutas cristalizadas, por eso quise regalarles este. Además, los que hemos hecho, las hemos puesto a hervir. Entonces, al hervir, las hacemos como un almíbar. Recuerden, al hervirlas, no se van para el fondo, sino que se quedan alheridas la misma masa. Pero hoy, que no las vamos a hervir, sino que van así, directo. Sí me gusta mezclarles con los ingredientes secos. Ahora después las revuelvo con un tenedor. Bueno, tenemos entonces estos primeros pasos listos. Tengo el resto de los ingredientes por acá. Y van a ver qué sencillo. Venimos a batir al horno y listo. Ya regreso. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 908-00-2020. Y semanalmente tendremos un ganador. ¿Qué puedes escoger entre estos premios? Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerden, 908-00-2020. Viajeros del Sur lo invita a la gran excursión Tierra Santa, salida este 22 de octubre. Para más información, llame al 2280-8888. Bueno, y ahora sí estamos listos para continuar con nuestro pan otoñal. Recuerden que aquí habíamos hernido los ingredientes secos. Le agregamos los aromas, como las semillas de anís, como la cáscara de limón y el jengibre fresco rallado. Ahora vean qué fácil. Aquí en el tazón de la batidora pongo tres huevos enteros. Y tengo por acá dos tazas y media de tapa de dulce rallada. Vamos a ponerla con los huevos. De un solo se pone. Y batimos. Si quieren, vamos a una... Aún así se dice, porque yo sé que se están preguntando allá, sobre todo en Sudamérica, en México, qué es tapa de dulce. Vamos a averiguar. La tapa de dulce, conocida en Costa Rica, y un producto muy típico nuestro, es conocida en otros países como chancaca, panela, papelón, raspadura o piloncillo. Muy bien, ahora continuemos. Vean. Vamos a necesitar leche agria. Ya lo hemos dicho muchas veces, se los repito las veces que sean, nada importa. Para eso estamos acá. Tengo dos tazas de leche. Y del mismo limón, donde cogí la ralladura de la cáscara, voy a ponerle, en este caso, dos cucharadas de jugo de limón, porque son dos tazas de leche. Y así la vamos a convertir en leche agria. Se le ponen y dejamos reposar unos dos minutos más o menos. Voy a ponerla por acá. Ya batimos los huevos con la tapa de dulce. Voy a agregar ahí dos cucharaditas de vainilla. y tengo por acá 250 gramos, o sea, dos barras de margarina enumar derretida. Lo agregamos completito aquí. Y batimos para incorporar y ahora sí. Tengo la leche agria por acá, los ingredientes secos, bajo un poquito la velocidad de la batidora y comenzamos a agregar alternando los ingredientes secos con la leche agria. Aquí lo vamos poniendo. Y lo último, como les decía, que incorporamos serían las pasas y las frutas cristalizadas. Es un pan pesado, un pan de frutas pesado. Pesado digo yo en textura, ¿verdad? Ahora les voy a partir de una tajadita porque se ve lindísima la tajadita. Por tener los colores otoñales como les dije. Es más, ahí las están viendo. De una vez las adelantamos. Ahí están viendo la tajada. Vean cómo se ven las frutas, ¿verdad? Y el sabor ni se diga. Y es bastante grande. A mí es que cuando hacemos algo horneado me gusta hacer como cantidad, ¿verdad? Digamos, esta es la ventaja de este pan, que se mantiene delicioso por varios días. Es más, entre más viejito más rico, se va concentrando más. Lo tragamos bastante con esta cantidad que estoy haciendo y lo podemos mantener para estar comiendo. Aunque no creo que les dure mucho porque es delicioso. Pero sí, recuerden que pancitos como este, postrecitos, como los que hacemos de vez en cuando, tenemos que acostumbrarnos que es una tajadita nada más, una porción muy pequeña y luego hacer ejercicio o estar en movimiento, ¿verdad? Y bajar un poquito si nos comemos un pedacito de pan, tratar que la próxima comida eliminemos las harinas, irnos balanceando, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Nos faltaría agregar las frutas, pues yo voy a darlas para el tazón porque todavía queda aquí un poco de harina y venimos a hacerlo después de la pausa. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llana el 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerden 908-00-2020 ¿Qué le parece pasar la Navidad en América del Sur? Pues Viajeros del Sur lo invita a pasarla en Uruguay, Argentina y Chile. Salida el 22 de diciembre. Para más información llame al 22 80 88 88. Bueno, y ahora sí continuamos con esta delicia de pan. Ya es tiempo de agregar, como les dije, las pasas. Cuando ustedes terminaron de agregar los ingredientes secos que se incorporen y agregamos las pasas y las frutas. Y las frutas. Ahora sí, suspendemos el batido. Tengo nuestro famoso molde viviana, el de corona ancha, este es de 14 tazas, pero recuerden que lo tenemos de 12 y de 14. Este de 14 tazas está engrasado, forramos el fondo con papel encerado, como siempre, volvemos a engrasar y enharinar. Esta técnica nunca falla y vean que yo no digo que a nadie se le pegan los queques, que no lo pude moldar jamás. Con esta técnica vamos a la asegura y sobre todo que lo sacamos del horno, lo dejamos ahí que se enfríen y después desmoldamos. Así vertemos la pasta. Tengo el horno precalentando a 350 grados y vean, lo vamos a hornear por una hora y 15 minutos. Una hora y 15 minutos. Yo los llevo al horno y ustedes comparten una pizca de motivación. Trabajar es la mejor forma de realizarse y perfeccionarse física, espiritual y moralmente. Bueno y aquí tengo este ya decorado con mis famosas hojitas que me encantan y así lo vamos a presentar. Igual que les dije cuando salgan del horno lo dejan, lo sacan hora y 15, ¿verdad? lo sacan, lo dejan enfriar completamente dentro del molde y luego lo desmoldan y lo servimos. un quequito delicioso. Pancito, mejor dicho. No lo quiero enfocar como queque porque no es queque. Lo digo más pesado, por eso le puse pan. Bueno amigos, ahora quiero aprovechar, a mí me encanta rescatar estas actividades a las que me invitan. Les agradezco muchísimo siempre que me inviten y a todo lo que puedo voy porque les digo yo este creo que es de personas educadas asistir a lo que le invitan a uno, ¿verdad? Así que con todo corazón de todo cariño voy a todas estas actividades y la semana antepasada me encantó una actividad que realizó Semaco junto a Remington están anunciando su plancha con aceite de argán plancha para el pelo divinas más adelante vamos a hablar de esas planchas pero lo bueno fue que hicieron la celebración del día de la madre nos invitaron algunas madres a mi mamá a Amanda bueno ahí están viendo la foto y compartimos una tarde lindísima muy alegre bailaron después también este se le hizo entrega a la sala de belleza del buen pastor y a otra institución varias planchas de estos para su salón de belleza que bueno ¿verdad? una obra de cariño lindísima me encantó y así que quiero darles las gracias a Semaco y a Remington por haberme invitado a participar en esta actividad tan linda y por habernos atendido también la verdad que a Vicky Luna también los organizadores muchas gracias y ahí estuvieron apreciando fotos de esta actividad bueno vamos a una pausa y ya casi regresamos y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios llame al 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios una batidora KitchenAid una tableta una computadora de escritorio una netbook o bien un juego de muebles de sala recuerden 908-00-2020 Bueno amigos y aquí tenemos a la amiga que hemos nombrado mucho durante esta semana y que todos la hemos felicitado por ser la ganadora de la gran promoción de Salve Fisal Maritza Duarte ¿Cómo estás? Bien Bueno estábamos contentísimos ¿verdad? Por todos 8 electrodomésticos que todo tenés para renovar tu cocina Muchas gracias a ti Viviana y a patrocinador Salve Fisal por este montón de premios y sobre todo vos muchísimas gracias por participar por apoyarnos y por ser nuestra amiga que los disfrutes muchísimo y ¿cuál nos invitas a comer? La de menos La de menos Ahora ponemos fecha ¿verdad? Porque ahora sí puede hacernos quequito puede hacernos batido cafecito de te todo arrocito ¿Qué manos puedes hacer? Carnecita o lo que queramos en la sartén de todo café café si quieren tomar té también tienen de te todo ahora sí que no por allá me queda otra cosa ¿qué es? Ah las ollas nada más te faltan los invitados ya llegamos entonces ya ve cuántos somos para que vaya haciendo cuentas muchas gracias está asustada estoy tan nerviosa así que se van para para Coronado para Coronado San Miguel a San Miguel de Coronado perfecto así que un beso muy grande a nuestra gente coronado y ahí tienen a la ganadora de esta promoción sigamos con más bueno y aquí les entrego nuestro pan otoñal espero que lo disfruten muchísimo y ahora vamos con Walmart a revisar los ingredientes el éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad eso lo consigo en Walmart que además me ofrece una variedad única lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas nos invito a darles un sabor especial a sus comidas con Walmart para nuestro pan otoñal necesitamos cuatro tazas de harina una cucharadita de bicarbonato media cucharadita de polvo de hornear una cucharadita de canela media cucharadita de clavo de olor media cucharadita de sal refisal una cucharada de ralladura de cáscara de limón una cucharada de jengibre fresco rallado dos cucharadas de semillas de anís tres huevos enteros dos cucharaditas de vainilla 250 gramos de margarina numar dos y media taza de tapa de dulce rallada dos tazas de leche agria una taza de pasas y una taza de frutas cristalizadas bueno amigos muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy recuerden los invito a seguirnos en nuestra página de facebook somos muchísimos cada día más y con todo el cariño les damos la bienvenida a nuestra familia y estamos siempre interactuando recuerden en facebook nos consiguen como Viviana en tu cocina y también les recuerdo visitar nuestro sitio web www.vivianandococina.com donde al terminar el programa inmediatamente pueden descargar la receta del día y también consultar todas las recetas de días meses y años anteriores este es el servicio que les damos con todo el cariño que estén muy bien se cuidan muchísimo los quiero muchísimo gracias por ser tan especiales y mantenernos siempre en este lugar privilegiado se cuidan mucho mañana tenemos importantísimo los tacos tenmex la cocina de fin de semana se los recomiendo que Dios los colme bendiciones y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios llame al 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios una batidora KitchenAid una tableta una computadora de escritorio una netbook o bien un juego de muebles de sala recuerden 900-800-2020 hola amigos y aquí estoy muy contenta de poder regalarles este postre piña colada durante esta semana tendremos también en nuestro programa Viviana en tu cocina un pastel de palmito y jamón pan otoñal tacos Tex-Mex y un arroz con pollo al curry recetas que con mucho cariño les vamos a estar regalando recuerden a las 10 de la mañana como siempre en Teletica canal 7 los espero